...1950, de la mano de Alberto Zucardi. En el momento Alberto Zucardi, cuando produció un proyecto propio, no se trataba de la mente del restaurador, que era la producción de vino. Él vino acá a Mendoza con la idea de realizar la producción de vino, y la instalación del sistema de ríos Simal. ¡Gracias por ver el video!